Hola amigos, les traigo con un nuevo video de Doki Doki Gemeral Heart en Español sé que no puedo estar hablando en mis videos porque de por sí no se me escucha mi voz o porque la música no me deja, bueno no grabo con mi voz porque sé que no se va a escuchar y porque el problema de la laptop, bueno tiene un micrófono pero no me deja utilizar el micrófono de los auriculares así que por eso es que mi voz suena así como media rara o que haga un tipo de error, no sé pues bueno voy a continuar, no eres tan mala persona después de todo, muy bien, esto tomará un momento está bien, no sé por qué el momento que veo alguna grabación, bueno el momento que reviso la grabación siento que va como que muy lag, pero el momento que yo estoy grabando justamente ahorita ya no lo siento con algo laggeado, de hecho no sé si notan por aquí los FPS que está 30, significa que está todo así para que no se laggee, pero es que ya intenté con todo y no sé cómo le puedo hacer para que la grabación no se vea tan laggeada, pero ya bueno eso ya no es mi problema y como haces eso, el qué, esa consola, o bueno solo pienso en lo que quiero hacer tan fácil, bueno si fuera fácil probablemente hubieras eliminado este mundo otra vez como sea, puedo intentar, podrías intentar removiendo los poderes presidenciales de Mónica pero primero déjame recuperar esto, muy bien ahí se están bajando los FPS yo pensé que era, ¿cómo se dice? yo pensé que era polvo, era, ¿cómo se llama? del monitor creo que tiene tiempo que no limpio el monitor también, porque tiene, bueno de por sí casi ni a lo limpio así siempre se ha quedado, pero tiene mucho polvo creo que eso no le afecta mucho al monitor, de por sí aún se ve la imagen muy bien Erlex, es hora de unirse a la fiesta ¿qué, qué tengo que hacer? intenta pensar en lo que quieres hacer no te distraigas o la consola no funcionará está bien, lo intentaré hey Erlex, sé que estás nervioso sobre hablar con Mónica, pero debes calmarte debido a eso, la consola no puede asumir lo que quieres hacer está bien, lo haré Inhala y exhala ya, lo tengo ahí lo tienes Erlex, ya sabes, usé la consola ¿estoy nervioso? no te preocupes, te ayudaré a convencerla ¿listo? la reviviré ahora sí, vamos allá ahí lo tienes, convéncela convéncela, por cierto, sólo llámame a Kiko ¿Kiko? oh, vale, daré lo mejor de mí ¿qué? ¿por qué sigo aquí? Erlex, ¿puedes escucharme? hola, Mónica Erlex, ¿por qué? ¿por qué me trajiste de vuelta? ¿no es este el final que querías? no, yo no quería terminar así y mmm, ok y ya te había dicho Erlex que no quiero que no quiero volverle quiero darte una historia una historia feliz y no aceptaré un no como respuesta pero, ¿por qué? arruiné este mundo arruiné un mundo del que querías formar parte maté a mis amigas déjame hacer esto antes de continuar ahí se sentirá como que algo laggeado, no sé es que cada vez que se está que en esta parte es que alguna persona se les laggea hasta el mismo el el creador de la página de Doki Doki Spanish Club también tiene ese problema que al momento que está con Just Monica o solo Monica en esa parte se le laggea y luego ya se ya se pasa ese momento o no sé aunque si tenemos una computadora computadora más buena ahí sí no se laggea hay muchas cosas que no entiendo de este mundo Erlex no puedo usar la terminal de comandos te quité los permisos ahora no puedes modificar nada ni borrar nada ya no es admin quizá intentarías hacer algo y así poder evitarme ¿o me equivoco? puede ser pero mi nombre lo siento déjame arreglarlo lo siento aún estoy aprendiendo a ya sabes controlar este mundo no te preocupes Erlex quizá si pones ok no voy a decir eso en la consola podría funcionar veamos ahí está solo déjame hacer esto ahí lo tienes gracias Erlex oh Mónica se levanta de su silla dirigiéndose a la ventana para ver hacia la hacia afuera así que este es el mundo de tu realidad te gusta Akiko lo implementó espera ¿quién es Akiko? qué nombre da más raro bueno es alguien que te trajo de vuelta una chica que me ayudó ah ¿y Akiko está aquí? bueno ella por aquí Erlex y Mónica oye ¿eres estúpida? esto no es parte del plan ¿y tenemos un plan para empezar? jaja en verdad eres un encanto Akiko ¿no es así? supongo ah gracias Akiko en verdad lo aprecio sabes no digas nada Mónica Erlex quiere hablar contigo sobre unas cosas ¿ah sí? pero ¿qué se supone que significa eso? siento que te traicioné Erlex aún aún si regreso el juego está arruinado ya ni siquiera tengo acceso a la consola Mónica no te preocupes por eso yo me encargaré de eso bueno entonces ¿sí? ay ¿vas a declararme tu amor Erlex? jajaja bueno oye Erlex no digas nada estúpido tenemos que convencerla esa es nuestra prioridad cállate Mónica cállate Mónica no puede ordenar obvio bueno es que siempre tengo que respetar la coma o los puntos no no puede ¿por qué estás tan segura? porque estoy hablando contigo en tu mente solo piensa tu respuesta la respuesta Mónica llamando a Erlex ¿estás bien? ah sí lo siento Mónica estaba pensando en cosas ¿ah sí? ¿cómo sea y qué me querías decir? bueno desde que volví autoconsciente me di cuenta de cómo te sientes así que ¿sabes sobre esta realidad? así es Mónica no es tu culpa que el creador de este mundo no haya escrito una ruta para ti sí Dan Salvato sí Dan Salvato de hecho eso me recuerda a un mod que salió apenas como hace unos días atrás no no tiene tiempo el mod que ya salió pero aún está en demo pero no daré el nombre del mod sino que ha tenido como unos problemas y ahí estuve leyendo sobre ese mod pero bueno no voy a decir ya nada más de eso ya ahí porque bueno el mod aún sigue en demo pero ahí ustedes busquenle a su manera sé que lo van a encontrar en la página de Doki Doki Spanish Club ahora sí continúo Mónica ok ya está la ley qué pendejo soy Erlex me estoy sintiendo la peor persona te traicioné traicioné a mis amigos traicioné a Eric aún si quieres hacer las cosas bien el juego está terriblemente arruinado Mónica no te preocupes por eso ya que Akiko hará el trabajo duro en cuanto eso yo te lo había dicho el caso es que ahora al darme cuenta de este mundo ahora sé lo que se siente en verdad quieres darme una segunda oportunidad acaso lo merezco oye Erlex no es por presionarte pero no podré mantener esto estable por mucho tiempo puedes intentar hacer algo creo esto va para largo claro puedo pedirle a los scripts que no se desmoronen junto con este mundo solo cállate y mantén este cuarto unos minutos más estás arruinando este momento emotivo no lo crees Erlex Mónica está bien tienes permitido cometer errores es parte del ser humano Mónica es humano o es parte del juego cállate déjame escuchar a Mónica pero este mundo aguanta un poco más espéreme pero maté a gente a mis amigas no no puedo evitar sentirme la persona más egoísta Erlex a ver creo que hay un truco por aquí desde el teclado ah vale está a ver se activó esto tal vez se pone algo bueno quizá eres egoísta ok nada más tengo una opción que sería quizá eres egoísta algo voy a intentar con este en serio eres una inútil quizá eres egoísta Mónica pero incluso los seres humanos hacen cosas terribles por culpa de los celos ¿en serio? te lo aseguro aún si te sientes la persona más egoísta estaré de tu lado desde ahora en adelante estaré de tu lado desde ahora en adelante en verdad Alex a ver se repite el guión porque sentí que estaba repitiendo a ver historial ¿sabes? 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 ok creo que me equivoqué no sé ¿pero merezco una segunda oportunidad? bueno tal vez no pero pero es algo difícil de explicar los humanos se vuelven personas raras cuando se trata de amor ni siquiera ellos pueden evitarlo ¿cómo lo sabes Eric? desde que tengo acceso a la computadora de Eric ok eso no ok sé que es un juego pero esto ya es otro nivel bueno ya hay que olvidarme voy a olvidarme de ese tema así que la verdad no sé qué pedo con los con el de este juego del mod ¿qué haces? te estoy salvando a pesar de que el tiempo no pasa aquí el script terminará pronto pero con esto que hice podrán hablar fuera del script pero no por mucho anda rápido ¿pero que no estamos hablando fuera del script ahora? solo sigue sí Kiko como sea gracias cállate y date prisa uy qué delicada ups olvidé ocultar la consola no sé si puedo recargar el script sin que Mónica vea no me importa intentalo quizá puedo disimular el mareo muy bien aquí vamos entonces gracias a Kiko otra vez no puedo no puedo escuchar a Mónica entonces no importa Alex creo que es mi turno tu turno ¿de qué? creo que tengo que disculparme contigo conmigo ¿por qué? por todo lo que hice por lo que tuviste que ver por ser así de egoísta yo solo solo quería estar con Eric ok yo estoy Team Sayori pero vale como iba diciendo estaba sintiéndose por las otras chicas por Eric creí que me entendría siento es que esto es raro de mencionar mi nombre bueno al momento que mencione mi nombre el juego el mod bueno no sé al momento que Mónica mencione mi nombre real no lo voy a este no lo voy a leer o decir porque se siente raro porque algo como si fuera es que es algo como muy raro que yo lea mi propio nombre no sé bueno continúa creí que me entendería pero me eliminó lo merecía después después de todo siempre me falta decir lo merecías pero sabes algo no fue tu culpa fue culpa de quien quiera que creó este mundo no tienes toda la culpa en absoluto en verdad Akiko no es como que sepas que fue lo que hice no sé quizá un poquito más ¿qué? ¿quién eres tú? carga historia tampoco es como que eso sea importante ahora mismo si supongo que estás en lo correcto hablaremos de eso más tarde como iba diciendo tal vez el creador no quería que tuvieras un final feliz pero ellos están aquí ellos Erlex y Erick quieren que seas feliz quieren ok para que mencioné mi nombre otra vez es raro es que no sé por qué leo mi nombre quieren darte ese día especial así que por favor esto es en serio porque no lo sería no lo sé Akiko esto es lo correcto lo es para ti bueno de cierta manera quiero a Mónica entonces me ayudarás no lo sé déjame pensarlo ya te daré una respuesta por mientras sigue muy bien pero piénsalo bien Erick ella merece ser feliz no lo crees estás divagando a Kiko tal como Erick lo siento Mónica como iba diciendo dales una oportunidad de escribir tu final estás segura de que esto no es una excusa para cobrar venganza por lo que hice Akiko no lo eches a perder bueno suspiro te dije no lo eches a perder Akiko que que hice solo cállate y déjame el resto no Mónica esto va muy en serio porque sé lo que vas a decir Alex si estás en tu decisión adelante ok te amo eso es lo que sientes en verdad si pero me odias no es así Mónica tal como te dije desde que me volví autoconsciente y me enteré que causaste la muerte de Sayori y Yuri creo que Natsuki no tiene nada que ver creo que no o sea bueno quien sabe es que hay una animación que se muestra a Mónica que está como se dice que le está echando veneno a un cupcake para que luego Natsuki lo coma y se ahí empiece a vomitar o que se sienta mal o que provoque la muerte también me molesté bastante pero al tener la epifanía me di cuenta del por qué lo hiciste no digo que hiciste lo correcto para alcanzar a Eric pero entiendo el por qué de tus acciones no te odie Mónica de hecho yo te quiero pero entonces me di cuenta de algo porque una chica tan hermosa y popular como tú se fijaría en un perdedor en un perdedor como yo ni siquiera he tenido una novia en toda mi vida eso es algo triste puede pero quizá eso la anime un poco tiene ciertos problemas que que fue eso significa si no hacemos algo para traer todo de vuelta este mundo se va desmono ok desmoronar plan B no puedo hacer nada por acá esto está muy mal y si intento de nuevo aquí vamos no sé como ustedes lo vean en la grabación pero ahí no me importa el lag es que cuando el momento que yo empiezo a grabar no siento nada de lag es que no sé cuáles sean las configuraciones para grabar he intentado de todo pero aún sigue con el lag el momento de que reviso la grabación y es que youtube no me formula la pregunta sigamos hablando entonces Alex no eres un perdedor para mí intentaste hacer feliz a todas pero arruiné esa felicidad esto hubiera sido algo mejor si el autor me hubiera dado un final así ni siquiera tuve que dejar a salir como presidenta no fue la mejor decisión tienes que hacer algo para animarla se ve muy triste lo tengo me levanto de mi silla camino hacia monica y la abrazo se ve indefensa cuando está llorando solo tengo esta única opción ¿estás bromeando? ¿cómo dije eres una inútil tu cabello huele bien o sea todo estará bien desde ahora prometo que no volverás a estar sola solo tienes que quedarte conmigo con nosotros seco gentilmente las lágrimas de monica con mi manga monica no me ha no me ha devuelto el abrazo fue la decisión correcta ya monica no llores no quieres arruinar tu hermosa cara o si al decir esto monica me abraza siento miedo y tristeza en su abrazo pobre monica es mi culpa por nunca haberme dado cuenta de sus sentimientos hacia mi oye kiko sigues ahí estoy aquí monica definitivamente necesitaba esto si esfuerzo teorex yo te ayudare lo hare lágrimas caen hacia mi camisa pongo el rostro de monica en mi pecho y acaricio su cabello tus abrazos se sienten tan tiernos y cálidos esto necesitabas monica esto es lo que quiero darte todos los días porque te amo en verdad ok es que por eso es que no es que a ver imagínense que ustedes bueno ustedes están viendo anime y en ese anime empiezan los gemidos de las de las chicas de anime y luego es que no son así como gemidos sino que es por algún es porque están cansados de correr o de hacer algo no sé así que a ver espera listo perdón por eso es que no sé que estaban haciendo mis gatos ok si es que el momento que se escuchan los gemidos es que sus papás o entonces los míos pueden malinterpretar o algo y es que por eso siempre utilizo los auriculares bueno otra razón que por qué utilizo siempre los auriculares es porque la calidad del sonido de la laptop es muy mala que cuando le subo el volumen se hace feo el sonido al momento que pongo un video o algo no sé también otra razón la tercera es que luego que veo un discord o le doy play a un video es que empieza lo gemido es por eso son tres razones obviamente entonces este por esto es que no puedo hacer grabar mi voz porque la verdad me da mucha pena este siempre grabo cuando ellos cuando mis papás no están obviamente siempre grabo mi voz cuando mis papás no están o es que porque luego hay mucho ruido allá afuera como por ejemplo no sé si escuchan el sonido de los carros de las motos todo así que ya continuo así que volveré a preguntar nos darás una oportunidad para hacerte la chica más feliz Mónica saca su rostro de mi pecho y me mira los ojos tus ojos verde esmeralda son tan lindos como tú gracias en verdad me amas por supuesto a pesar de las cosas malas que hiciste creo todos merecen una segunda oportunidad lo único que necesitas es amor necesitas ser amada alguien que te ame y yo quiero ser ese alguien mi bella Mónica prometes que será la única si vuelvo al club de literatura si si regreso a esta realidad solo el futuro nos dirá eso aún tenemos que idear algo para traer todo de vuelta pongo pongo gentilmente mi mano en la mejilla de Mónica anda déjame ver tu linda sonrisa muchas gracias a Kiko y a Alex Mónica me suelta lentamente le ayuda a levantarse y ambos nos dirigimos a nuestras sillas oigan amantes no seas estúpida a Kiko por mi está bien si es contigo Alex estás sonrojado eres muy lindo este no es momento para ligar mientras ustedes se declaraban su declaraban su amor estuve pensando en maneras de traerlo de todo de vuelta oh entonces cuál es el plan estoy un poco nerviosa ah sobre eso aún si traigo de vuelta a las chicas ellas sabrán todo lo que hizo Mónica hay una manera para que ellas lo olviden no no lo hay apenas empiezo con el rente oigan oigan Erlex se aquí supongo que no hay alguna manera entonces o si diré que no ya que no sé cómo eliminar sus memorias chicos un momento Mónica por favor deja de ser una inútil y encuentra maneras para borrar sus memorias no es mi culpa Erlex apenas empiezo con Rempy y no soy tan buena aún sabes entonces qué haces aquí tú estás al mando quizá quieres asumir que eres la mejor no es así hey Erlex deja de actuar como un niño asumir que eres rudo no le da validez a tus argumentos oigan ustedes dos podrían escuchar lo que tengo que decir y dejar de discutir y si ellas no quieren darme otra oportunidad ahora ustedes dos están actuando como niños y si ellas quieren matarme han pensado en eso además es eso y si ellas no me quieren encercar es decir quizá Yuri y Sayuri puedan perdonarme obviamente eso sí pero Natsuki no 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 creo en serio es que Natsuki es la un personaje un tsundere que la verdad este no se puede acercarse a bueno no se puede nadie acercar a ella dentro del juego del mod todo bueno es como las tsundere de los anime Natsuki me golpeará en serio hasta murió eso podría pasar y ella y ella no es el tipo de persona que perdona tan fácil yo hablaré con ella ¿tú? sí ¿por qué no? quizá podría funcionar pero Akiko Natsuki pero Akiko Natsuki y las demás se asustarían de escuchar la voz de una persona que no está presente tal vez pero solo tenemos que explicar todo esto ellas entenderán o no no conoces en lo absoluto a Natsuki ¿no? no en lo absoluto bueno ella es del tipo de persona que no entiende a la primera dirá algo como ni siquiera piensas que aceptaré su disculpa y disimular que no pasa nada o sí o así quizá insultará a Monica intentará golpearla claro que no lo permitiré no lo permitiré permitiré ok ahí quedó un poco de error pero necesitamos algo mejor entonces ya tienen algo mejor yo intentaré explicarme Monica ¿estás segura de eso? creo que es mi obligación otra vez con el sonido del lado muy bien son las 3.49 de la tarde ya van a ser las 4 y hay mucho ruido no otra vez se dio la vuelta cabrón ok voy a cortar otra vez nota siempre grabar de noche siempre grabar de noche porque en ese horario de la noche no hay mucho ruido allá afuera la verdad no puedo es que ya ven porque no grabo con mi voz por eso es que no puedo grabar con mi voz bueno continúo ok creo que esto ya lo leí no sé no creen que merecen saberlo no estás preocupada de lo que pueda pasar o pueda hacerte Natsuki lo estoy pero es mi culpa tengo que asumirlo merecen saber lo que hice aún aún si Sayuri Yuri lo entienden lo entienden si Natsuki no yo yo Mónica Mónica me mira nuevamente con lágrimas en sus ojos puede que Natsuki no lo entienda la primera pero creo que si Akiko explica todo esto a ella quizá al paso del tiempo aceptará su disculpa a ver creo que esto hace una referencia anónime no sé si sea el de Taloverro que lo estoy viendo creo que no es que esto hace es que creo que hace como un tipo de referencia anónime pero ya no me acuerdo cuál era no me acuerdo del nombre pero no sé si era Taloverro o otro no sé eres todo un Don Juan ¿no? cállate ya por favor por favor te lo pido ¿crees que aceptará mi disculpa? claro ok no diré eso muy muy este ¿cómo se dice? muy tímido para decir eso Mónica sonrojada hace una mirada alegre hacia mí no soy la única y no te lo para hacer eres eres en verdad un encanto pues bueno amigos ya aquí lo dejo creo que el video es algo largo pero está bien ameno así que el contenido sea un poco mejor un poco más más interesante pero no puedo grabar amigos no sé de hecho estoy pensando en grabar Doki Doki pero con los mods pero con la voz es loquendo aunque la voz es loquendo se me están guardando en el disco local en el de origino donde estoy ocupando ahorita mismo la laptop y la otra partición es el disco local donde guardo todas mis imágenes videos miniaturas todo incluyendo el pvz y otros juegos que tengo ahí creo que puedo traer como se llama el juego ya no me acuerdo pero bueno a ver si puedo traer otros tipos de juegos a mi canal para que así pueda yo llegar a meta de 200 suscriptores ya que tengo algo planeado para ese 200 así que de aquí me despido y espero hayan disfrutado de este video nos vemos para el próximo video adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!